A todo mundo le comentaba que ya había aprendido y que era con la estrategia de su profesor, entonces es algo muy gratificante para uno como padre de familia ver que hay estrategias tan buenas y el profesor, que hayan profesor así, que traigan esas estrategias a las escuelas para que los niños aprendan más rápido.